Juan, el Evangelista Jesús y la mujer adúltera Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres ¿Tú pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús, inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo El que esté sin pecado que arroje la primera piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Pero ellos, al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo Ninguno, señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más y no hay